easy spanish español fácil número uno pidiendo comida rápida qué puedo servirle el día de hoy o qué desea pedir quiero una hamburguesa doble con queso o un perro caliente o un pedazo de pizza quiere algo para tomar o desea algo de beber quiero un refresco de cola o un vaso de té helado desea algún postre quiero un helado de chocolate o quiero un pedazo de pastel de manzana cuánto es todo son cinco dólares no 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 no